He subido muchos videos, una serie de citas aquí en el canal. ¿Qué hay detrás? Buenos días, bienvenidos a un nuevo día en mi vida. Normalmente siempre me gusta empezar un video de una forma más formal, más decente. Pero hoy no sé por qué me desperté con el ánimo bastante bajo. Simplemente me quería quedar tirada en cama todo el día, pero decidí cambiar de plan. Porque nosotros mismos podemos decidir si nuestro día va a ser malo o bueno. Así que hice un poquito de ejercicio para levantarme el ánimo porque hoy tengo una cita muy muy especial. Ya sé, como habrán visto en el título del video, ya sé que quieren saber quién es nuestra cita de hoy. Han habido muchos videos, una serie de citas aquí en el canal. Y siempre he recibido muchas preguntas de ustedes de ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás? De esas citas. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Con quién estás? El chico de la cita que está saliendo realmente. Así que dije, ya. Ya es momento de contarles. Ya no puedo ocultarlo más. Tengo que contarles la verdad. Por eso decidí tener esta cita súper especial hoy y llevarlos conmigo. Aquí empezamos. Me voy a terminar de alistar, maquillarme y cambiarme. Me voy a vestir bonito porque es una cita especial, como les dije. Vamos. Y por fin llegamos a nuestro destino. Estamos en Samcheong-dong, Bukcheon Hanok-mal, que de hecho es uno de mis lugares favoritos. Puedes ver lo moderno y tradicional de Corea a la vez. Así que es súper súper hermoso. Un spot que tienen que visitar sí o sí si vienen a Corea del Sur. La cita de hoy la vamos a tener aquí, en Samcheong-dong. Les voy mostrando un poquito caminando hacia allá. Me gusta mucho venir por esta zona porque hay muchas cafeterías, restaurantes lindos, bonitos y también ricos. Como ustedes saben, comida para mí es muy importante. Y también como es una zona así muy tradicional, antigua, como verán que hay muchos edificios o construcciones antiguos con el diseño así súper tradicional. También hay muchos lugares donde te alquilan ropas tradicionales coreanas. El hanbok, el vestido tradicional. Así que aquí van a encontrar a muchos extranjeros vestidos así con el traje tradicional de Corea. Y bueno, ya que llegamos a nuestro destino, de una vez ya no voy a alargar más y les voy a mostrar mi cita de hoy. Yo soy la cita de hoy. Ya sé, no me tiren hate, no se enojen conmigo. Ya sé que muchos de ustedes estaban diciendo como que, créjame, me siento estafada, estafado, ¿qué estás haciendo? No se enojen conmigo, todo tiene un motivo. Era ya necesario hacer un video así porque tengo varias cosas que quiero platicar con ustedes, que les quería contar. Tal vez un poquito privada de mí, algunas cosas que no les he compartido hasta ahora. Así que, ¿qué tal si tenemos una cita tú y yo, ustedes y yo, así conmigo misma, pero con ustedes también? ¿Qué les parece si nos movemos y nos vamos a una cafetería cercana por aquí? Porque un poco más ya me voy a derretir. Algunos de ustedes que se imaginaron que iba a haber alguien especial en esta cita. Hay un motivo, hay un motivo súper importante de tener esta cita conmigo. Quería tocar ese tema que es necesario. Como muchos de ustedes que han visto mis videos, que me conocen, ya sabrán, hasta ahora he tenido varias citas aquí en Corea. El año pasado empezamos con esta serie de citas. Estuve en varias zonas de Seúl y hasta en Perú, hasta en Lima. Pero en todo este tiempo, con estas citas, me he dado cuenta de muchas cosas. Siento que he aprendido muchísimo. Yo era una persona que no podía estar sola. No me refiero a pareja, no siempre es solo eso, sino en general. Pero yo crecí como la hija menor, la Magne. Crecí como la hija menor, siempre recibiendo mucha atención, mucho cuidado, rodeada de amigos. Además, la cultura coreana. Yo siento que en Corea todo es más en grupo, en conjunto. Incluso la forma en que, cómo nos expresamos. Aquí en Corea usamos mucho la palabra URI, que significa nosotros. Por ejemplo, no decimos mi casa y decimos URI JIP, nuestra casa. Todo lo decimos así, con esa palabra, con URI. Es una cultura así, de grupo. Y siento que por eso también, muchos amigos extranjeros que han venido a Corea me lo han dicho. Que siempre salen a la calle y ven puras parejas, amigos, todos andando así hasta la Navidad. Es un día que se pasa entre parejas. Es como San Valentín parte 2. Y yo también estaba muy acostumbrada a esa cultura. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela, no estaba acostumbrada a estar sola. Por ejemplo, si un día me tocaba almorzar sola, me daba muchísima pena. Me acuerdo que a veces incluso no iba a comer porque me daba pena que me vean otros que estoy comiendo sola. Pero ahora sí podría decirlo como que ya lo superé y soy una persona que disfruta mucho estar sola. Disfruta su propia compañía. Así que decidí hacer este video y compartirles un poquito mi experiencia. Porque no fue así desde un principio. Pero llega un momento en la vida que te das cuenta que necesitas aprender a estar sola. Que no puedes depender de los demás. Que otros te acompañen, que estén contigo, que siempre vean por ti. No puedes esperar eso porque te das cuenta que al final no hay nadie más que tú que se va a preocupar más por ti. Que te va a querer más. Obviamente tu familia, amigos te quieren, te aman. Pero no va a haber alguien más que me ame y me cuide y se preocupe por mí. Bueno, también es un tema que está bastante de moda, el amor propio. Siempre cuando lo escuchaba por un podcast no lo sentía de verdad. Era como una recomendación que cualquiera te puede hacer pero no lo sentía en mi propio corazón. Hasta que yo misma lo experimenté y me di cuenta la importancia de disfrutar mi propia compañía. Comencé a hacer muchas cosas sola por mi cuenta. Y más en este trabajo que estoy teniendo como... Bueno, también tengo mi marca de cosméticos, de belleza. Pero trabajando así como creadora de contenidos. Influencer, como lo dicen, es un trabajo que depende 100% de ti. Y prácticamente trabajas sola. Eres como tu propia jefa. Todo. Eres como una sola empresa que trabajas sola. Y si tú paras, tu trabajo para. Entonces todo depende por fin de ti. Obviamente sí, me encanta salir con amigos, acompañada. Lo disfruto muchísimo. Por ejemplo, un fin de semana que no tenía nada que hacer. Dije, voy a hacer un plan conmigo misma. Me voy al cine a ver una película. Comer algo rico que me gusta. Al comienzo sí me daba mucha pena. Si lo piensan, la mayoría de veces gastamos mucho tiempo pensando en el qué dirán los demás de nosotros. Y muchas veces no hacemos algo que realmente disfrutamos. Que queremos hacer por el qué dirán. Esto parece una charla de psicología, de salud mental. Pero de verdad chicos, sentí que es un tema muy muy importante. Obviamente voy a seguir con los videos de citas, divertidas. Pero también quería hacer un video así. Si algunos de ustedes sienten que dependen mucho de los demás. Del qué dirán. No disfrutan estar solos. Y sienten mucha soledad. Espero que les haya ayudado un poquito. También deberíamos ir a tomar matcha. Ya me tomé mi café, mi americano. Pero igual siempre hay espacio para matcha. Miren, por ejemplo aquí hay una tienda donde te alquilas un poco para que te puedas vestir. Ya me terminé mi matcha. Les muestro un poquito por esta zona. Por Samsung Dong. Que de hecho hay muchas tiendas así vintage. Donde puedes encontrar muchas cosas lindas. Y luego vámonos a cenar algo rico. ¿Qué les parece? Porque ya son las 5 y media de la tarde. Y aquí en Corea normalmente cenamos 6, 6 y media. Bastante temprano. Así que vamos a pasear un poquito y nos vamos a cenar. Vayan pensando qué quieren comer porque si no yo el viejo. Este conjunto está lindo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Va o no va? Vámonos a tomarnos unas fotos instantáneas. Aquí en Corea es muy muy famoso que son las fotos instantáneas que salen en un papelito. Y en esta zona hay muchos lugares para hacer eso. Así que vámonos a hacer eso. Ya salió la comida que nos pedimos. Es un bol de arroz con huevo, rollo de huevo y chango. Que es un pescado súper súper nutritivo. Y nos han dado tijera para que lo podamos cortar y comer. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les mando un abrazo enorme. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!